¡Suscribete! Para que te des una idea Se pueden llenar aproximadamente Más de 500 piletas olímpicas Con palitos Sí, vos podés hacer palitos Que se laven después en vez de tirarlos a la basura O de cartón corrugado Para reciclarlos Gracias Tommy Sí, por favor, vayas ¿Qué tenés ahí? Mirá, estaba leyendo la revista pronto Y mirá lo que me encontré Un galán te encontraste Un galán, sí, claramente Gracias a Fernando Ceroli Gracias a Matías Gracias a la gente de la revista pronto Me hizo una nota que excede lo que yo imaginaba Y te conocemos más, ¿no? Es solamente el medio ambiente Muchas gracias ¡Qué programa hoy, eh! Debo decirles que fue fuerte Para nosotros mismos hacer un programa Viendo lo que se le hace a los animales Y pido disculpas porque al pasar utilicé La palabra animalada Como adjetivo descalificador De lo que hacemos los humanos Los humanos hacemos humanidadas ¿Sería algo así? Bueno, brutalidades Que no debemos hacer Y que curiosamente los animales no hacen Sí, antes de terminar el programa Déjame agradecer a Fabio Quechín Que me dio esta ropa ¡Opa! Y yo le agradezco a la gente de Manchini Como siempre Sí Bueno, ya sabemos Solo nos queda medio ambiente Por eso nosotros hacemos Ambiente y medio Ambiente y medio Nos vemos la semana que viene Gracias por haber estado ahí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.